pues bueno mi gente bonita aquí les voy a hacer lo que es un caldo de mariscos a mi manera a mi gusto pues aquí le voy a estar poniendo cebolla ajo y tomate esto lo voy a poner lo que es a sofreír en un sartén con aceite luego que le voy a agregar lo que es un poco de agua caliente yo puse a calentar aquí un poco el agua y pues por aquí ya tengo las bolsas de las mariscadas patitas de cangrejo ya lavadas y se la voy a agregar aquí le vamos a agregar también los siete mares y pues lo vamos a venir un poco ahorita voy a lavar lo que es aquí el pescado bagre es lo que estoy poniendo y pues ahí le vamos a dar un toque de sabor consomé de camarón un poquito de sazón para que agarre color le vamos a poner también hojita de laurel le voy a poner cilantro para que le despido un rico sabor delicioso lo meneamos pues y esto ya estuvo ahorita si vamos a servirlo por aquí y que hay aparte lo que cebollita cilantro chile hay limón y pues aquí con unas tortillitas hechas a mano pues a disfrutar se ha dicho miren qué ricura esto pues es saludable mis corazones